Vamos a beber con champán y vodka para una linda mañana, platicando tú y yo. Vamos a beber, vamos a beber champán y vodka para anochecer una linda pasión de amor. Hola mi gente bella, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que nos estén viendo o me estén viendo. Sé que me han visto varios días así, digamos como unos tres días, pero es porque he tenido unos días difíciles y así, por eso es que también me brinco este ojito. Pero la alegría se me regresó otra vez. Estoy muy, muy, muy feliz. ¿Por qué? Pues ya convencí a mi flaquito y dijo que sí, así que nos vamos. Otra cosa, me he estado dando cuenta en algo y ustedes se dieron cuenta en eso. He visto sus comentarios. David cambió demasiado ahora con mi embarazo. Y le digo, tú nada más juegas con mis emociones, con mis sentimientos. Hay días que estoy triste, hay días que estoy feliz, hay días que estoy enojada. Y así, pero, bueno, tú te pasas, como que nomás juegas con mis sentimientos. Ves que estoy embarazada, en vez de que me veas feliz. Y así, pues, este, como que, nada más se quedó así callado, pensando, como que reflexionando. Pero igual ni me dice nada. Pero ahora con lo de la mudanza, yo pienso que irá a cambiar, creo. Eso espero, si no, pues, este, a ver, cómo le vamos a hacer. Por poquito estuvimos a punto de terminar. Porque, pues, ayer tenemos, ayer tuvimos una pequeña discusión. Y, pues, empezamos a hacernos cosas, todo eso. Pero no, ya, ya después me, me fui a buscar al baño, me abrazó, me pidió perdón. Y le dije que sí, lo abracé. Y le dije que él sabe muy bien que yo no tengo que pasar por esas cosas, por el embarazo. Y así, pues, pues, sí, ya hasta que estuve convenciendo, convenciendo. Y me dijo, ok, pues, sí, está bien, nos vamos. Y la verdad, voy a necesitar mucha ayuda. Este es mi primer bebé. Sí. O sea, de repente, siento valor, fe, valentía. Pero hay veces que me siento con nervios, con un poquito de miedo y así. Pero sé que para ese día voy a ser fuerte, sé que voy a poder. Pero sí, sí voy a necesitar la ayuda de mi mamá y mi hermana. Y yo ya le expliqué eso a David. Y como que ya lo va entendiendo poco a poco. Y pues, sí. Y bueno, mi gente bella, nos vemos más al ratito. Y pues, sí, aquí nuevamente, mi gente hermosa. Hoy es, viernes 26. No. Oh, sí. Hoy es, este, jueves 26. Ayer dice que ya estamos. Ah, no, viernes, viernes. Ayer fue jueves. Viernes, viernes 26 de enero. Sí. Viernes 26. Ya ni sé en qué es día vivo. Y pues, sí, ya está bien feliz. Ya que voy a desayunar. Comí cereal con leche calientita. Y así. Miren, ya nada tengo tan pelados. Me estaban cayendo los coritos. Se me cayeron todos. Y ya los tengo bien. De todos modos, me sigo poniendo, este, bálsamo. Que es, este, vaselina o así, ¿no? Aceite de coco. Mi mamá me dice, ponte miel. Pero, si me pongo miel, me las voy a estar chupando. O sea. Esa nos dijiste. El chiste es que me tenga puesto el de ese, ¿no? Y es que, la miel, oh. Me encanta. Voy a estar ahí. Chupándomela. También me dijo que es un vaporru para los labios partidos. Pero, no me gusta. Se siente como ardor. No sé. Así que, prefiero la vaselina. O aceite de coco. O sea. Sí seguí el consejo de mi mamá de poner bebá para ropa. Lo hice. Pero, me arde. Y no me gustó. Pues, sí. Así es. Y, bueno, pues. Nos vemos en un ratito. Hola, mi gente bella. Otra vez por acá. Yeah, 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 yeah. Bueno, hace ratito sí estaba llorando un poquito. Porque, me acordé de mi papito. No es este, no es invento. No es pretexto. Nada de eso. Es en serio. Me acordé de mi papi. Pero. Ya. Ya lo voy a dejar tranquilo. Para descansar en paz. Y, pues. Ya me bañé. Ah. Ta-tan. Jejeje. Miren ya. Parecho una pelotita gigante. Jejeje. Ah. Pero ya en las noches ya no puedo dormir. No es tanto la panza. Es la espalda. Ah. Y, pues, sí. Mi gente bella. Limpié la cocina. Y, ya traje para acá mis. Mi ropa interior, pues. Lo voy a poner a un lado. Y, listo. Pero ya. Ya saqué lo demás. Que estaban los cajones. En esos de ahí. Solo me falta el último. Bueno. En el primer cajón de ese. Ya había sacado ropa. Ya solo me habían faltado estos dos. Y ya los saqué. Y es. Esta bolsa. Jeje. Y luego, como la tenía acá. Para poder meter bien todo. Dije, ay, voy a descansar tantito. Porque me había cansado y sofocado. Y a la hora que me acuesto. Que se cae todo. Y la bolsa abierta. Y dices. Que se caen los chueves. Pero vamos a mover todo bien. Me agaché con mucho cuidado. Listo. Y, pues. Esta no es mi pijama. Pero, entonces, me la voy a dejar para dormir. Y es que. Me aburrió la pijama. Sentía rara ya con la pijama en todo el día. Desde ayer hasta hoy. Ay. Todos los días. Y como que es. That's good. Bueno. Supuestamente. Para hoy se hace un día, ¿no? Porque el de ayer no cuenta. Según. Bueno. Así me. A mí me sale así en el calendario. O sea que. Por ejemplo. Hoy es. Viernes, ¿no? Y pa' mañana ya son días. El de hoy no cuenta. No contaría. Sino que el otro día contaría como el primer día. Como cuando es también. La menstruación. Igual así sale. Porque. Este. Mi menstruación. Mi menstruación era de tres días. Y entonces en el calendario me salían cuatro. Pero el primero no contaba. Y los otros tres sí. Yo no entiendo tanto esa. Pero más o menos. Entiendo. Es como les expliqué. Ahorita. Sí. Pues sí. Así es mi gente bella. Y ahorita ya me siento. Happy. 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 Uy. Jejeje. Jeje. Ay. Siento que me falta el aire. Ahora. Por lo mismo de esta parruguita. Miren. Miren cómo está. Au. Disculpen. Se cortó. Y es que me llamo. Mi flaquito. Que ya viene el camino. Me llamo para eso. Que ya viene. Y yo también pararme. Ya no puedo. Me cuesta. Ahorita. Ahorita sí pude. Ahorita sí. Pero. Otros días. Hasta para acostarme. Y levantarme. Ay. Ay. Cuando me acuesto así. Como que se vuelve a toda la. Ahí está. Nelly. Chistosita. Mi Annie. Ay. Ay. Pero sí. Ay. Así es mi gente hermosa. Bueno. Pues ya. En Santa Paz. En Santa Paz. Por favor. Pónganme. Comentarios bonitos. Y así. Olviden lo que pasó. Ya. Yo les entiendo. Ahora sí. Ya lo que me pusieron. En el. En el blog anterior. Esta vez sí. Pero ya. Olvidemos eso. En Santa Paz. Cambiemos de tema. Esto que viene. Que se acerca. Ya. En pocos días. Estoy bien feliz. Ahora sí. Se vienen cosas buenas. Felicidad. Amor. Todo. Y en el nombre. De Dios. Y sí. Mi gente. Bella. Así es. Mis. Evifans. Cómo. Cómo más les gusta. Que les diga yo. Evifans. O mi gente. Chula. Mi gente. Bella. Mi. Mi gente. Chuli. Sí. 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 Mac. Cómo les gusta. Jeje. Y pues. Ya hay varias personitas. Que han estado. Comprando cositas para la bebé. Me han estado así. Mandando mensajes. Todo eso. Si ustedes desean comprarle algo. Para la bebé. Para él. Aquí les voy a dejar. En un comentario fijo. El link. De mi. De la lista de regalos. Para la bebé. Y así. Eso. Como se diga. La cajita. O como se diga. Eso no. La cosa es esa. Pero. Ahí les voy a dejar. La tarde. Ay. Estaba viendo. Está bien. A ver. Se que hay que ver algo. ay pues que les platico que les cuento le voy a decir a David que me compro unos taques se me antojaron unos taques un chilito bien sabroso no se cuando tengo antojos si así es mi gente lo puse así para ver si se podía ver que se mueva esa bebé pero pero si se movió y bueno mi gente ya nos vemos más al rato o mañana pues otra vez acá mi gente ya me cepille el pelo o peine peiné ya me lo peine digamos con el cepillosis y más o menos me quedo así y ya está creciendo más esta también ya me estoy creciendo más ay si siento que ya me va a reventar me va a reventar este amor y pues sí este pues que les iba a decir pues ya mi amorcito ya está mejor si era aparte de lo que le dio de la lengua aparte si tenía estrés acumulado no sé no sé como se le dice estrés como algo así y por eso mismo su mismo estrés lo hacía así como enojado y por eso por eso se comportaba así conmigo y decido ¿qué le pasa? ya cambió será mi embarazo que lo cambió que una porque obviamente yo he escuchado que también los hombres cambian por el embarazo de sus mujeres y pues dije no sé ¿por qué ahora se comporta enojado y todo eso? así es muy bien y me metí acá porque David está con sus videos y le pone algo entonces y mejor me fui meter aquí al baño ahora a ver donde te acaban estés mi gente hermosa y yo ya me siento feliz tan bien como que me vino la alegría la felicidad todo ay siento que esta panza me está creciendo como un globo ay no me quejo pero siento un amor cuando me crece que lindo es mi gente hermosa así es y pues ya cenamos y toda la cosa y así y bueno mi gente beguis sí, 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 sí nos vemos mañana buenos días mi gente hermosa es sábado 27 de enero hoy hago siete meses yo estaba haciendo cuentas mal todo el tiempo pero pero ya confirmé desde cada 27 del mes cumplo el mes y sí hoy 27 hago los siete meses y ya entra la primera semana del mes ocho bueno les quería decir bueno que es lo mismo lo mismo yo iba a poner agua en vez de leche ay 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 yo se me había quitado así yo iba a poner agua en vez de leche pero puse leche en vez de agua miren bueno como dijeron por ahí anyway anyway igual es café que voy a tomar y pues mi otra taza está hasta arriba y tengo que agarrar esta de navidad así que la navidad no se me va a ir no se va la navidad amigo no se quiere ir no me quiere soltar yo amo la navidad y pues si así es mi gente hermosa a eso me pasó un poquito que hasta le salió nata salió nata y la nata no me gusta me da asquito pero bueno también unas picharitas de plástico para el café ay que bueno a ver que tira tira pero que bueno me salve y pues si y como siempre viendo vlogs jeje en lo que vea los vlogs voy a limpiar también ayer dejé limpiecito aquí otra vez otra vez salen trastes y se ocupan y toda la cosa jeje y pues y bueno mi gente hermosa nos vemos en un ratito y otra vez y otra vez y otra vez acá pues ya limpie el espejo y aquí el zinc el lavabo y pues ahora voy acá voy a limpiar bien porque miren aquí esto eso por amor está esta es 11 y con miren yo ni en cuenta con razón me dio eso a mi flaquito esto lo usa cada quien tiene su enjuague bucal él usa este y yo uso listaren listaren sin alcohol y esto es de él yo voy a sacar sus rastrillos y voy a tirar esto y voy a levantar todo esto para darle una buena limpia pues sí y bueno pues este ya lo demás de acá ya está todo limpio bueno nada más lo que es aquí esta parte tengo que sacar todas esas cosas de ahí arriba y guardarlas y este y limpiarle bien ahí y ya pero ya lo de acá para acá está limpio y aquí jeje y pues sí y pues me voy a poner unos guantes para limpiar todo esto antes de limpiar esa parte me voy a lavar los dientes y ya es hora de recoger las cosas porque ya nos faltan como tres cuatro días más o menos para movernos y entonces por eso y bueno mi gente hermosa nos vemos en un ratito a la reza que mi gente hermosa y pues ya tengo limpio acá octavo voy a guardar esto acá adentro me pido agarrarlo y acá pues más o menos está y es que lo quiero dejar así porque ya en cuatro días la mudanza y entonces un día antes voy a poner todo eso en un este container o un cadastro o cesto no sé cómo se diga que es para este que es para ropa sucia pero te puedo ocupar también para otras cosas y entonces ahí voy a guardar ah no ya me acordé ahí voy a guardar los platos todo eso trastes ay de repente me falta la vida miren miren ya cómo va va creciendo ahora están dos meses y sí y acá ya tengo todo acomodado tata me quité todo de allí esto cosa no acá y le voy a hacer a David que doble ya la mesa porque las patas de la mesa se doblan y le voy a necesitar tape este cinta adhesiva para esas cajas y no se vayan a quebrar este como se llama y no se vayan a quebrar las esferas y así y de acá pues ya son bolsas que se va a llevar también pareciera un tiradero pero no aquí ya está todo también para el día 31 ya esto sí lo voy a echar en una bolsa sí joder iba a decir otra cosa iba a decir otra cosa que dije sí no sé qué iba a decir dios y pues ahora sí la espalda ya ya no puedo ya dormir bien es que como que mi mi espalda ya se me acomodó en la forma como de una c y entonces ya no sé cómo ni dormir este digo inclinada como medio boca arriba o sea no boca arriba sino inclinada este del lado de izquierdo y del lado de derecho no puedo ya no puedo ya no sé cómo dormir no puedo sí ay ya me dolió los pies ya aquí te ahorita los tienes descansa y yo descansé y pues son las 3.50 de la tarde se ve que ya va a anochecer lo bueno que para el 10 de marzo sí para el 10 de marzo cambia el horario creo se va a adelantar yo creo algo así yo ni le entiendo mucho a esas cosas y pues la cosa es esa ya va a cambiar el horario ya van a empezar que hay que yo me lo invento no yo no me invento nada así es como va me sale en el calendario de mi teléfono necesito otra almohada yo no puedo destino las almohadas me necesito acostarme me escucharon disculpen es que para acostarme ya me cuesta y bueno gente hermosa hermosa ahora sí aquí los dejo nos vemos en el próximo vlog y esto es nuestro amor vlogs ya no puedo decir lo demás porque de repente nos andamos ahí desquitando no mentira no nunca me ha nunca me ha puesto la mano encima nunca nunca así que no se crean no lo estoy cotorreando les sé sé que no es un juego pero no más les cotorreo pero sí así es en pequeñas discusiones de repente como todas las paredes pues sí así es gente y bueno ya no hablo más de eso y nos vemos en el próximo vlog I love you vamos a beber con champán y vodka para una linda mañana platicando tú y yo